Entonces, nuestra próxima tarea es revisar y editar los materiales de construcción. Iremos a la pestaña Construcciones sobre la izquierda. Verás que arriba hay varias subpestañas de la pestaña Construcciones. Grupos de construcción, construcciones y materiales. Cada uno de ellos es tratado de una relación hijo-padre. Los grupos de construcción son un grupo de ensambles de construcción que serán aplicados al edificio. Puedes ver que en este set de construcción, Estación de Bomberos Metal, tenemos construcciones exteriores de superficie. Para las paredes exteriores, tenemos edificio de metal, losa de hormigón y techo metálico de edificio. La construcción de la superficie interior consiste de una pared interior, un piso interior y techos interiores. Las superficies de contacto en tierra, para este caso, son de hormigón. Las construcciones subsuperficiales exteriores constan de ventanas, puertas y claraboyas. Además, hay construcciones subsuperficiales interiores. Por ejemplo, si tienes particiones interiores con ventanas o puertas. Y también, debajo de todo, hay otras construcciones que pueden ser aplicadas. Entonces, un grupo de construcción define una colección de construcciones que hacen al edificio. Y que pueden ser aplicadas al edificio o a porciones de éste. Ahora miremos la pestaña Construcciones. La pestaña Construcciones muestra ensambles de construcción. Miraremos el primero. Techo de edificio metálico. Este techo está compuesto de techumbre metálica y aislante de techo. Puedes ver que estos materiales son aplicados en capas. Esto es porque estos materiales serán utilizados para calcular la conductividad térmica y las propiedades de transferencia de calor de este ensamble de construcción. La capa comienza en el exterior, techo metálico, y va hacia adentro, aislante de techo, dentro del edificio. Notarás que hay etiquetas de medición. Recuerda lo que dijimos, que estas etiquetas se encuentran en todo el proyecto. Estas son para modelajes energéticos avanzados. Básicamente, puedes aplicarle etiquetas de medición a todo dentro de Open Studio. Y al final, puedes usar esas etiquetas de medición como palabras claves que las medidas de eficiencia energética pueden utilizar. Las medidas de eficiencia energética pueden ser aplicadas al proyecto y automáticamente calculan qué tan diferente sería un edificio si se cambian varias variables. Esto es para modelaje energético avanzado. Discutiremos eso luego. Primero, miremos esta techumbre metálica. Este techo metálico. Este techo metálico se encuentra compuesto de techumbre metálica y aislante de techo 22. Para saber qué es esta aislante de techo 22, iremos a la pestaña Materiales. Selecciona Materiales a la izquierda. Aislante de techo 22. Puedes ver que este material de aislación de techos también tiene etiquetas de medición y tiene propiedades térmicas, rugosidad, qué tan ancho es, conductividad térmica, densidad, calor específico y su absorbancia térmica solar y del visible. Puedes ver que la conductividad térmica y el espesor combinados en este tipo de aislante de techo da aproximadamente un valor de aislación de R27. Echémosle un vistazo a nuestro proyecto. Nuestro techo está compuesto de una techumbre metálica, una barrera térmica y correas de acero más un aislante. Entonces, ahora editemos este ensamble de techo, ¿bien? Entonces, como no usaremos este aislante de techo para ningún otro ensamble, lo renombraremos. Correas y aislante R29 Notarás que las correas más el aislante tienen aproximadamente 10 pulgadas de espesor. Tiene un valor R de 29,88, lo cual equivale a 0,0028 de conductividad térmica. Entonces, cambiemos esto. Espesor de 10 pulgadas, 0,0028 de conductividad térmica. Hemos editado este material de construcción. Y ahora, tenemos que crear esa barrera térmica. Dupliquemos este material de construcción. Selecciona el por 2. Y a este material lo llamaremos barrera térmica R2. Si miras la barrera térmica, tenemos un valor R de 3. Esto es básicamente un espesor de media pulgada y 0,116 de conductividad térmica. Ahora que hemos creado estos dos materiales, volvamos al ensamble de construcción para el techo metálico. Selecciona la pestaña Construcciones. Notarás que empezamos con la techo hombro metálica, pero después va directamente a las correas y el aislante que editamos recién. Necesitamos colocar la barrera térmica en el medio. Entonces, primero borremos esto. Clique a la X. Luego, vea mi modelo, materiales, y encuentra nuestra barrera térmica. Arrastrala desde la librería Mi Modelo y suéltala dentro del ensamble de construcción. Quizás tengas que cliquear otro ensamble para refrescar. Cliquea Edificio techo metálico nuevamente. Puedes ver que ya se ha puesto. Ahora, selecciona las correas y la capa aislante. Entonces, ahora puedes ver que este edificio metálico ha sido editado para incluir techumbre metálica, una barrera térmica, correas y aislante con un valor R de 29. Así es como editas, materiales y ensambles de materiales. Renombra esto sencillamente a Edificio, Techo, Metálico. Si tú vas a la pestaña de grupos de construcción, puedes ver que se actualizará automáticamente porque recién editamos ese ensamble de construcción. Edificio, Techo, Metálico. Además, si no quieres hacer el proceso de crear tus propios materiales y ensambles, puedes buscar en los archivos de librería algún grupo de construcción que te sirva. El proceso es tan simple como arrastrarlo y soltarlo en su lugar. Ve a Construcciones y busca un techo. Usaremos este como ejemplo. R31, R25. Usaremos este en el ejemplo. Arrastralo y suéltalo en su lugar. Ahora, nuestro grupo de construcción usa este techo en vez del otro que creamos. Pero no lo usaremos. Ve de vuelta a Mi Modelo. Selecciona Construcciones y arrastra el edificio Techo Metálico en su lugar. Si no encuentras el material que necesitas en tu librería local, puedes buscar en la librería de componentes de construcción. Ve arriba de todo al despliegue Componentes y Medidas y selecciona Encontrar componente. Si no tienes acceso a la librería de componentes de construcción, necesitarás registrarte online. Una vez que te registraste, la librería de componentes de construcción te otorgará un código de autorización. Copia el código de autorización. Pégalo en tu clave de autorización BCL. Y cliquea OK. Esto te dará acceso a la librería de componentes de construcción online. Te llevará una nueva pantalla que te permite buscar en la librería de componentes de construcción. Suponga que queremos una ventana en la librería de componentes de construcción que no tenemos en nuestros archivos de librería locales. Cliquea el desplegable en Ensembles de construcción, Fenestración, Ventanas. Puedes buscar en la librería online las ventanas específicas que estés necesitando. Seleccionemos esta. Ventana, cuadro metálico, todas las demás. Cumple con 189.1.2009. Residencial, zona climática 2A. Cliquea la casilla y luego descargar. Cuando termina de descargar, puedes cerrar esta ventana. Luego, ve a la pestaña Librerías, selecciona el desplegable Construcciones y busca el archivo que descargaste. Justo aquí. Podemos usar esto y soltarlo en cualquiera de las categorías de ventanas. Lo usaremos para ventanas fijas en nuestro proyecto. Y puedes ver que este es un componente de la librería de componentes de construcción porque está denotado con un BCL. Así que esto fue Construcciones, Grupos de construcción y Materiales. Construcciones, Grupos de construcción y Materiales.